Señoras y señores, tenemos imágenes inéditas cuando Luisito Comunica llegaba a Bolivia. Ese video era cuando se iba. Elvinchita saltó a la fama por viajar por el mundo y hacer travel vlogs. Ok, nos saltó a la fama por un video viral. Puede ser, sí. Y si no sabías en qué invertir tu bono de 500 bolivianos, escuchemos alvinchita. ¿Qué pensás comprarte con tu 500 pesos? Una bicicleta del Santa Casa, 500 vale. ¿Qué, ma? Llama, llama. Relajado, carnal, así. Tranquilo. Llama. Ah, ¿no quiere andar a pie ya? No, niña. Es un hombre decidido. Hola, Luisito, soy tu hermano. Gracias por estar aquí en Santa Cruz. Mi cuerpo, mi decisión. Llama. Y, pero, si alguien le ofrece droga buena y le dice que quiere cogerlo, ¿se deja o no? Pero, ¿qué pregunta le hacen a estos señores? Puede ser, sí, 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 sí. Andan urgidos, creo. Puede ser, sí. Sí, tiene un vicio, pero, pero ya les dije. Te pueden llevar a un centro de rehabilitación. Su cuerpo, su decisión. Puede ser, sí, puede ser, no, pero otro día. Lo vuelvo a repetir, su cuerpo, su decisión, señores. ¿Cómo te puede ayudar la gente? Con algunos pesos, sí. Esa es la respuesta más clara en el mundo mundial. No soy perfecto, nadie es perfecto, pero somos más que perfectos. Pero aún hay más. Casi perfecto, más que perfecto, pero somos perfectos. No sean hambres, colabore. Toma, mirá, ponete ese. Yo estoy un poco nervioso. Toma. Mira que me pare. Su filosofía de vida es otro level. Pues, 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 sí, 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 sí. Pero atente a sus reglas. ¿Querés comer? No, quiero comer majadito, pobre, soy majadito. Él no comerá cualquier cosa, solo majadito. Y esa lo hizo. O sopa, algo. Es tan crack que estuvo con la reina del pueblo. Peishu. Peishu, 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 peishu. Y siento una envidia, no por Maite Flores, sino porque ella estuvo con el vinchita. Peishu, 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 peishu. Él dice peishu a su manera. Peishu, 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 peishu. Peishu, 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 peishu. Que me haga un hijo. Es que esos rulitos me matan. Nadie tiene silla. Volvamos al tema. Solamente se destita a vos. Venga a mí. Yo te amo y te deseo. Lady, lady. Dijeron que el vinchita había muerto, pero esas son patrañas y él salió para desmentirlo. Puede ser, sí. Un ciudadano de corazón le hizo pasar un día increíble al vinchita. Puede ser, sí. Puede ser, sí, peishu, 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 peishu. Que Dios te bendiga, extraño. Primero vamos al baño y nos lavamos los rulitos sexys. Después, un buen corte de pelo. Un buen platazo de comida. Y una reconfortante plática. Para luego lucir impecable. Ah, bonito día, ¿no? ¿Sí? ¿Te gustó? Ah, mucho me gustó. Esperemos que el vinchita se compre su bici. Una bicicleta. Haciendo un paréntesis, lo invitaron a la tele, pero fue la entrevista más tensa de la historia. ¿Usted cree que se puede recuperar? No sé. ¿O puede ser, sí? Puede ser, sí. Señora, a usted le falta hablar más con el corazón y menos con el cerebro. Gracias, don José Luis. Ya, gracias. Gracias. Dios lo bendiga mucho. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, bueno. Tranquilito. Lo van a ayudar. Esta es la diferencia cuando las personas te hablan con el corazón. Pinchita, entra en confianza. ¿Qué es lo que más te gustó, Pinchita? La full milanesa. La milanesa. Ajá. ¿Y el corte de pelo, qué tal? El recorte de pelo, lo hago. Lo cango, ¿no? Ajá, lobo. Y con gente torpe que comete cosas así. Ya puedo irme aquí. En un segundo se va a ir. Desde Super Vlogs le mandamos un gran saludo y esperemos de que si vamos a Santa Cruz algún día nos topemos con él y vayamos a comer unos buenos chorizos. Eso suena muy gay, ¿verdad? Milanesas o cualquier cosa. Puede ser, sí. Gracias por ver el video. Si quieres ver una nueva saga tipo Doña Chevas, pero con el Vinchita, házmelo saber. Este mural. Lugar donde se ha plasmado a José Luis Ramírez. ¿Cómo les ve en su cuarentena? ¿Se volvieron youtubers? ¿Tik Tokers? No, ni. Puedes seguirme en Facebook como Fabio Espejo, en YouTube como Super Vlogs y en exvideos como... ¿Cómo qué? Papi, papi, papi chulo. Mi nombre es Fabio Espejo, buenas vibras. Un saludo para el sin hembra. Llamémosle solo Rafito. ¡Facido, mía, mía! Él es un hombre polifacético. Los huevos que le faltan al vicepresidente.